Entonces, por ejemplo, hay un cante aquí que me encanta cómo lo hace y voy a ver si saco algún partido de esta música. A ver, darle un momento ahí a eso. ¿Qué es lo que traes? Me pregunta mi papá que me examina con lupa el careto en la puerta. Caray, mi ropa huele a cerveza y me aliento a yo que sé, papi. Traigo un ciego del copón y dolores de cabeza poco más. Es lo que hay, ya tuve por hoy. Estuve con mi trupe chingona en un rincón castigándome.